Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo una nueva oportunidad para poder quitar fotografías relacionadas a comida, ¿sí? Empezamos con la temperatura color, bajamos un poquito las sombras, lo vamos a hacer súper rápido. Los blancos ven que no puede quedar muy sobreexpuesta, pero bueno, vamos a darle unos puntitos. Altas luces y blancos. Vamos a textura, ¿sí? Lo subimos. Vamos a la parte de la curva de tono, recuerden hacer siempre los tres puntitos. Vamos a hacerlo en tiempo récord, ¿eh? Y dir tono simplemente le voy a dar un poco de clima, entonces a través de estos colores yo logro que se ponga en situación la fotografía, ¿no? Aunque si nos excedemos no tiene ningún sentido. Dejamos en diez puntitos, vamos a detalle, subimos un poquito el enfoque. La reducción de ruido que siempre nos salva un poquito con el tema de granulidad. Corrección de lente, vamos a quitar la aberración cromática, que es que hay. En efectos vamos a darle unos cuatro, ¿sí? La dirección de la mirada del espectador va a estar bien en el centro. En la tonalidad, en las comidas esto es importante no jugar. Podemos cambiar la tonalidad de un pedazo de carne, de un plato. Pensamos que es lo que vamos a ingerir y tratemos de enfocarnos en que la gente le tiene que gustar. Entonces si nosotros ponemos un color donde no corresponde a la tonalidad, por ejemplo, de un amarillo pasar a un verde o de un rojo, desaturarlo y no, no va a quedar viendo la foto. Así que estéticamente vamos a tener que ser muy cuidadosos con esto. Yo le subo un puntito nada más a saturación de los azules. Lo que es la tonalidad, ¿sí? Esto cambió, pero sobre aquellos colores que no son referencia. Ven que si yo toco el amarillo, la realidad es que cambia así el 60% de la foto. Volvemos a la curva de tono, ¿sí? Yo lo levanto un poquito y lo hago en el final porque es como para tener ya casi terminada la fotografía. Entonces vamos a trabajar con el pincel, ¿sí? Vamos a dar parte de textura y enfoque. Vamos a subirlo bastante, 34 y en 25 enfoque y vamos a trabajar esta zona. Estamos cuidadosos cuando usamos el pincel. Igual tenemos una herramienta que se llama superposición de máscara seleccionada y ahora nos va a mostrar qué es lo que trabajamos. Vamos a hacer un pequeño recorte, ¿sí? Entrarlo un poquito. Ya tenemos la fotografía. Lo hicimos super rápido porque créanme que esto está mequeado. Lo hice con anterioridad como para poder ser directo, ¿sí? Pero la edición de una fotografía siempre nos lleva tiempo. Siempre probamos, deshacemos y creamos. Así que bueno, espero que les guste. No olviden suscribirse al canal. Denle like, ¿sí? Por favor. Y vamos a seguir subiendo tutoriales y la forma de trabajar en distintos espacios de la fotografía. Saludos. Saludos.